Pese a esa pena, la causa se rige por el viejo código del proceso penal, por lo que, al haber sido originalmente procesado sin prisión, Raúl Sendik podrá cumplir su condena en libertad. De la investigación por las denuncias presentadas el 19 de abril de 2016, el fiscal Luis Pacheco concluyó que Sendik cometió actos arbitrarios en perjuicio de ANCAP durante las operaciones de cancelación de una deuda con PDVSA por más de 800 millones de dólares, originada en el año 2005. Si bien el dictamen admite que la operación fue favorable al ente, señala que la empresa intermediaria Exor fue seleccionada sin procedimiento transparente, pese a que existían otras consultoras interesadas en elaborar propuestas similares. Se desconocen los criterios que se tuvieron en cuenta para su selección, se obviaron las normas de contabilidad y administración financieras del Estado, se pactaron obligaciones y contratos sin conocimiento previo del directorio de ANCAP y sin el asesoramiento adecuado de los servicios jurídicos, dice el fiscal especializado en crimen organizado. Por ejemplo, relata que solo hubo una llamada telefónica al gerente de los servicios jurídicos de ANCAP mientras este estaba de viaje en Río de Janeiro en otra misión, apenas un día antes de firmarse el contrato con PDVSA y Exor en 2012 en Venezuela. Entre otras, estas acciones motivan el pedido de condena de Raúl Sendik por un delito de abuso de funciones especialmente agravado y en reiteración real. Además, para el fiscal Pacheco, el ex vicepresidente de la República, también es responsable de reiterados delitos de peculado especialmente agravados por el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. Allí, el fiscal estima que hubo gastos por 38.000 dólares y 550.000 pesos, con un único reembolso de 130 dólares, sin que se presentara documentación para justificar el resto. Según Pacheco, Sendik asegura que sus compras de tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyería, librerías, hoteles, restaurantes y otros en Uruguay y en el exterior, obedecieron a motivos funcionales a su presidencia en ANCAP. Según consta en el dictamen, para el fiscal no es razonable que tamaña cantidad de dinero responda a gastos imprevistos, fin establecido en el reglamento del uso de las tarjetas corporativas aprobado por ANCAP en 2011 durante la presidencia del propio Sendik. Consultado sobre determinadas compras inusuales, el imputado manifiesta no recordar los motivos del gasto, agrega el texto de Fiscalía.